Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! En esta mañana, mañana, tarde, noche, día, madrugada, ¿qué cuentas? Pues nada, que andamos muy bien, bienvenidos a todos. Nueva edición, nuevo episodio de su podcast, Toma Libre. Y pues bueno, no hay otra más que a darle. Así es. ¡Ay, qué! ¿De quién fue la idea de grabar esta hora, cabrón? Tuya, no, fue mía. Sí, fue tuya, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué tan temprano? Porque no hay ruidos, porque no cantan los pajaritos. O sea, ¿qué pasa ahora? Cuéntame, güey, ¿qué pedo? Es un tema acústico, que estas horas, entonces, las ondas acústicas se coplan más. No sé, cabrón, es el único momento donde tuvimos tiempo. Está bien. Es que exactamente, ¿no? Al final de cuentas, uno quiere como mediar la situación, como que no enajenarse en esos conflictos de grabación, pero nos damos cuenta de que, pues sí, nos afecta la vida cotidiana, ¿no? Ya el hacerse un espacio para grabar y estar aquí, cada vez se vuelve más complicado. Ese pedo, güey, ¿no? Está cabrón. Pero bueno. ¿A qué andamos? Ahí que andamos. Vamos a hablar de unos tevillas poder latino. Y bueno, yo tenía, tengo la duda de un aspecto que me encontré por ahí en el Facebook. ¿En qué aspecto? Aspecto, una publicación. Ok. Pero, pero no sé, no sé, es que es un tema a lo mejor ya muy particular y a lo mejor a mucha gente diga, no, pues voy a estar hablando pendejadas, ¿no? Bueno, que casi siempre hablamos pendejadas. Casi así. Exactamente, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de esas escuelas que hay en línea? Porque me llamó la atención, la neta. Comento, ya ves que nosotros pertenecemos a un grupo musical y todo ese despapalle, ¿no? Y, pues, por X o Y razón, pues dejamos de hacerlo, ¿no? Y aquí está, de hecho, la publicación. Y encontré un link que dice, este, te puede interesar ese tema, music, ¿no? Y aparece Wicca, talleres de voz y canto. Publicidad, ¿te gustaría aprender a cantar o al menos afinar tu voz? Obviamente sí, ¿no? Al menos en mi caso. Conoce nuestro taller de canto para que no cantes, para que no, para no cantantes, perdón. Presencial y online. Iniciamos en septiembre, octubre, 2023. Clases presenciales en Ciudad de México. Línea en vivo a través de Zoom, por si prefieres tomar las clases desde casa. Orelos disponibles en fin de semana y entre semana. Inicia tu estudio de canto, afina tu voz, conoce tu rango vocal, descubre tu voz. Aprendes desde cero, no necesitas conocimientos previos. Dirigir de todo público a adultos. Escríbenos a WhatsApp para conocer fechas, horarios, costos y promociones, ¿no? Y ahí viene un pequeño video de una persona aquí enseñándole a los chavos a... Bueno, se ve el video que les están dando clases. Y me llamó la atención, así como que dije, híjole, estaría interesante, ¿no? Bueno, al menos a mí sí, sí me gustaría como que... No quiero ser cantante profesional ni nada, pero sí tener entonación, vaya. Bueno, la primera pregunta que te diría es, ¿eres cantante? Necesito descubrirlo, güey. Ah, sí, porque ahí decía claramente la publicidad. Cursos para no cantantes, o sea, entonces si no eres cantante, sí puedes, güey. Pero ya si te consideras cantante ya no, o sea, ahí agarran a los pendejos por lo que entiendo y yo le pásale a usted, aquí le quitamos su dinero, digo, aquí le cobramos. O sea, sí, ese es el pedo, güey, o sea, que esa es mi duda, güey, o sea, ¿sí serán buenas escuelas o no? Esa es mi pregunta. ¿Cómo saberlo? O sea, no hay manera más que preguntarle a alguien que haya salido de ahí. Es que fui... No, ya no, güey. La neta... ¿Sabes qué? Vamos a probar. Fui víctima de una estafa, ya no quiero volver a hacerlo. ¿Quién te estafó? Quería hacer un business en el cual me habían recomendado a cierta persona para hacer un cambio, una transferencia del lugar. Y pues ya sabes, el típico de, sí, yo sí puedo, pues trabajo para acá, soy parte del sindicato, si se puede, somos los meros, meros. Pero bueno, ahí estamos de acuerdo en que fue un... ¿Una emergencia? ¿Una necesidad? ¿Una urgencia? ¿Cómo podrías de acuerdo? Pero, pero, ¿cómo le llamas esto? Ay, güey, se me olvidó. O sea, estás haciendo algo mal, ¿no? Ajá. No lo estás haciendo... Ah, por la derecha. Ajá, sí, sí, sí. Exactamente, o sea, ya te estás haciendo por la tangente, estás haciendo las cosas, estás sobrando mal. Ajá. Y, pues, salís achingado, ¿no? Es que obviamente... Si estás haciendo ese tipo de cosas, es que no sé cómo... No es corrupción, es, es soborno. No, no sé cómo nombrarlo. Se me fue la palabra. Pero, o sea, si empiezas a hacer esas cosas mal, puedes a todo salir mal, güey. Es que exactamente es lo que te iba a decir. Por no hacerlo de la manera correcta, hacerlo, pues, como dicen, por ahí debajo del agua, de forma no correcta, el trámite derecho, y eso es como aprendizaje para todos, ¿no? Habrá quien aprenda de manera, este... Como yo, bajo la experiencia y dura realidad y cruda, y va a haber gente que, pues, bajo mi experiencia, diga, no, pues ya no voy a volver a cometer ese error, ¿no? Y, bueno, pues, sí me pasó, güey. En mi pedo, este... No, no, no es porque yo haya querido evadir un impuesto, evadir algún compromiso, no. No, sino simplemente, pues, cambiarme de lugar, ¿no? Como dices, al final ya sí era una necesidad, ¿no? Era una necesidad, pero... Querer causar el término, pues, vale, madre. Más bien, este, eso, ¿no? De evadir el... En la temporalidad, los pasos, el proceso, porque evadir eso, pues, me pasó esa situación. Ese es el punto. O que vieron esas escuelas, pues... No sé, cabrón. O sea, es que... La cabrón. Lo que te decía, ¿no? ¿Cómo saberlo? De la única manera, pues, es clavándote, ¿no? Pero fíjate que lo único bueno... Que... Bueno, hay varias cosas buenas que dejó la pandemia, ¿no? O que nos enseñó. Nos enseñó que podemos trabajar. Siento que más malas que buenas. ¿Tú qué? Yo siento que fueron más malas que buenas. Pues, ¿sabes qué? Es cuestión de óptica, ¿no? Es semántica. Hay quienes ven el vaso medio lleno, hay otros que lo ven medio vacío, y otros que dicen, no mames, me tomo el agua, ¿no? Este... Pero, por ejemplo, yo de las cosas buenas que te puedo... Compartir, que he notado, es de que, pues, nos enseñó que algunos, no todos, cabe mencionar. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente administrativa puede trabajar desde casa. No necesariamente asistido al trabajo. Obviamente, la gente operativa, pues, tiene que estar en chinga, ¿no? Pero también nos enseñó que muchas veces con un simple correo, pues, te evitas tanto pedos. O con una junta virtual, en lugar de hacer vida a todos, o sea, poner sus caras de pendejos, y nada más decirles, este... Ahí están los resultados, porque luego hasta hacen ir a toda la gente nomás para hacerle la mamada. Pues, ya te ahorras ese tiempo. Ah, pues, me conecto, ¿no? Bueno, le mandame la liga por la plataforma que tú quieras, y ahí andamos presentes, ¿no? Los cursos, también, o sea, al momento que puedas impartir un curso, pues, también puedes recibirlo. Y eso sí me he dado cuenta que había mucha gente que está dando clases opcionalmente en línea. Por ejemplo, hay músicos muy cabrones que ahí dicen, pues, si aprendes, ¿por qué aprendes, no? Que están ofreciendo sus clases en línea. Obviamente, pues, ya también otras escuelas se aprovecharon, ¿no? Y sí he visto últimamente una ráfaga, por ejemplo, no solamente de ese tipo de escuelas. He visto que están ofreciendo hasta maestrías, posgrados, mamás así en línea, ¿eh? O sea, ya ni siquiera te dan la opción de que sea presencial, sino ya es así como, pues, nada más ahora sí que toma tus horas, hazle la mamada y listo, ya tienes posgrado, ¿no? Hasta maestrías tienen doctorados, no he checado. Pero yo creo que doctorado ya es algo más cabrón, por eso no. Aunque siento que también la maestría, pero sí he topado maestrías en línea. Y eso es algo chido. Si eres de las personas que se distraen fácilmente, definitivamente no. No va a ser algo bueno. ¿No es tu compromiso? Sí, tienes que ir presencialmente, porque, pues, imagínate, en tu casa te conectas y te dicen cualquier mamá, vas a terminar jugando, metrugir, Exactamente. No, o sea, es que también si vas a pagar, porque es como te mencioné, ¿no? Es un curso con un costo, pues, obviamente, tienes que tener compromiso. Ya gente de nuestra edad ya no va a ser pendejadas por dinero, ¿no? Los valores que son los estados. Pero bueno, se sigue. Wow, pues, se está tirando mierda, ya mejor hablamos de otro tema. No, no, no. Deberías de poner esa pinche música que, ¿cómo dices? Soy un adulto independiente, ¿no? ¿Con qué? Con compras, no sé qué mamá, ¿no? ¿Qué te acuerdas de eso, mamá? No, güey, no me acuerdo. A ver, ¿de qué era el tema? ¿De qué era? Claro, que luego, miren ahí, compras una pendejada. Antes de que estuvieran muy de moda los Reels, había unos estados que subían. Dicen, soy un adulto, tenían como una especie de cancioncita. Dicen, soy un adulto independiente con compras bien, no sé qué chingos decían. No recuerdo exactamente. Pero el chiste que era como que burla de las mamás que comprabas, ¿no? No era una compra realmente. Ah, este, ¿soy un adulto independiente con gustos muy dementes, dementes o original? Ajá, exactamente. Entonces, así, ¿no? O sea, a nuestra edad, pues sí, güey, compras así como que, para estar tirando el dinero. Bueno, soy un adulto independiente. Güey, ¿me creerás que soy así? ¿Qué? ¿Con gustos bien dementes? Dementes, sí, güey. Sí, yo también. No, no mames, no, no, no. Pero ahorita sí, este, en base de lo que me ha pasado, porque también me hice de un carro nuevo y de nueva, ¿cómo podemos decirlo? Nueva nomenclatura aquí en el país. Una marca, no sé si podemos decirla. Una marca nueva. Una marca nueva. Y el problema, güey, ahorita ya que le tocó la afinación, pero es de que, pues, no la... No la pasó. No, no la... No la afinación, no la verificación. Ah, perdón. Ay, el poder. ¿Por eso? ¿Por eso? Ay, la cago el poder ahí. Este, el chiste es de que... Para la verificación hay que afinarlo, ¿no? Así es. Así es. El chiste es de que... Ah, continúa. El chiste es de que yo lo llevé a afinar, güey, y ese era un desmadre. Fue un desmadre encontrar las piezas. De hecho, no encontramos el filtro de aceite. Le tuvieron que poner el mismo que traía. Y, pues, sí tienes que cambiar el filtro de aceite a huevo, ¿no? Porque ese es el que... Un güey jabón y ya pónselo otra vez. De hecho, un güey me dijo eso, ¿no? No, pues, no mames, güey. Pues, este... Nomás lávalo, lávalo y ya. Y yo le dije, pues, pero con gasolina. No con gasolina, no, porque lo reseca, se oputa. Entonces, ¿con qué? O sea, y con una aspiradora. Ya me quedé pensando antes, ¿por qué dices que lo lave pedazo de...? Bueno, ya. Pero el chiste es ese, güey, de que también ahí, este... Fue un sufridero, güey. Ir a conseguir todas las piezas, las bujías, el filtro. El filtro de aire, güey. Y, pues, bueno, total. ¿Sabes con qué? Lo puedes lavar, así, lavar, lavar, lavar. Con... Bueno, puede ser una opción. Es lo que andaba yo recordando, con diésel. No lo resecas. El diésel no es así como la gasolina tan volátil. Pero... El diésel es más asistoso. Pero bueno, ahorita yo creo que para la siguiente igual ya encuentras, ¿no? Ajá. No, sí, 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 este... No, de hecho, ya lo dejé una semana, porque lo afiné la semana pasada. Y ya compré las piezas, este... A su puta madre, un carro nuevo. O sea, fue el taller, una semana nomás para afinar. No, 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 no. Hace una semana que lo llevé a afinar y le pusieron el filtro. El chiste es de que... ¿Cómo te diré? De que se quedó con el filtro que tenía, el viejito. Y ya compré el filtro en línea en esta semana porque lo fue a buscar en estas tiendas famosas aquí en México. No sé si en América Latina existan. Pero creo que están ya en cualquier parte de la República Mexicana que se llaman Autoson. No sé si las ubicas. Sí, vamos. Aquí hay un putero. Exactamente. Entonces, me dijo el mecánico a últimas, ¿no? Pues buscá en Autoson. En Autoson siempre hay. Pues bueno, ahí me tienes y fui a Autoson a buscarlo, pero no lo encontramos, ¿no? Oh, vale. Entonces tuve que comprarlo en línea. Afortunadamente, tenemos estas aplicaciones de Amazon. Y Mercado Libre, especialmente en el paro y... ¿La importación se llegó un mes después? No, no, no. Hasta eso me llegó de un día para otro. Oye, ¿y con la agencia qué, no? ¿O de qué hiciste...? Esa era también mi última, digamos que mi última opción. Ajá, ir a la agencia y tratar de comprar las piezas ahí. Pero por comentarios estoy en un grupo de Facebook. Y ahí en Facebook mucha gente se queja de que, por ejemplo, una batería. Que normalmente duran 3, 4 años. La batería que te dan de esta marca nada más te dura año, año y medio. Y vas a comprarla a la agencia. Y la agencia te la venden 5,000 pesos. Y por fuera, pues, la mitad. Técnicamente 2,000, 2,500. Ya se muy cara 3,000 pesos. ¿Por qué te digo ese precio? Porque, pues, de comprarte una de 5,000 pesos. Sencillona de las sencillotas en la agencia. Pues por 5,000 pesos te compras una de, creo que le llaman hidrogel. Es unas pilas que duran chulada, ¿eh? Bueno, pues ahí sí, ¿no? Pero piezas más, este... Ah, sí, más precisas, más... Ajá, por ejemplo, como el filtro que pusiste como que más... Un accesorio más exacto, ¿no? No, es que el filtro es genérico. Es que eso es lo que me decían mecánicos. ¿Qué mamones? Porque precisamente esas refacciones que son más de cambio común deberían de ser más genéricas. Fue lo que me dijo, pues, qué pinches mamones, ¿no? Es que el celular es la marca nueva, güey. A lo mejor... Exactamente. Y sí me dijeron los de AutoZone. Dice, es que los fabricantes liberan sus piezas, este... Porque tienen la exclusividad para venderlos en la agencia. Las liberan 3, 4 años después de llegado al país. Sí, sí, sí. Eso me comentaron en AutoZone. Pero, pues... No lo sé redondo, ¿no? Así es. Pero... Pues ya, ¿qué hacemos? Aguantar bala, güey. Y bueno, pues ahorita el chiste es de que ya lo revisó y está bien todo y ahorita, pues ya, esperemos que no dé falla alguna, ¿no? Pues lo debería, ¿no? Exactamente. Como dices, es nuevo y todo, pero... Ah, sí, fue lo que me dijo, ¿no? Porque a mí me... No sé si ya te lo compartí en algún momento. Ni mucho menos si lo comenté en el podcast. Que, por ejemplo, este... Mi esposa me comentaba sobre los carros automáticos. Y yo también ahí andaba medio cotizando. Bueno, un carro, ya sabes qué consigo. Vamos a ver qué puedo con un carro. Pero, pues, yo me fui a los automáticos, ¿no? Porque al final del día, si nosotros nos compramos un carro, pues no va a ser tanto para que yo lo ocupe, sino para que ella lo ocupe se pueda mover fácilmente y rápido. ¡Híjoles! ¡Híjoles! Entonces, pues, un automático, ¿no? Pero no usado. Entonces, yo andaba que son iguales. Entonces, ella me preguntó, oye, ¿por qué automático? Pues, ¿por qué es más fácil de manejar? Para ti, ¿no? Pensando en ti. Sí me gustaría a lo mejor aquí por la geografía usar a lo mejor un estándar. Pero al final del día, yo siento que, pues, con el automático resolvemos, ¿no? O sea, no siento que haya mucho lío en eso. Y más por la luz que se le va a dar. Ajá, luego también ahorita que ya está... Como hay cada construcción, pues, toda pendeja que están haciendo aquí, pues, ahí el tráfico es más. Entonces, pues, obviamente, es más cómodo, ¿no? En cuestiones generales, se le trae un automático que un estándar, ¿no? Y fíjate que me estaba contando que ella acompañó a una amiga ya hace algunos años a la agencia. No sé si mencionarlo, pero al menos el modelo de la camioneta, sí. Y ahí ya se van a dar líneas. Y si no, pues, algo peleado. Este... Fueron a recoger, ¿sabes? Que le compraron la camioneta. O sea, regularmente son sobrepedidos, no lo tienen para entrar de inmediato, no para variar, no hay este pinche de recho, mis túltero. En todos lados, ¿eh? No les toco. Si fue después de la pandemia, en todos lados, ¿no hay este...? No, antes, antes. Antes, antes. Sí, después de la pandemia, por el pedo tecnológico, ¿no? Fue un carácter. Todo el tema del tecnológico fue un desmalle. Sí, hasta la fecha, ¿todo bien? Sí, 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 sí. Tal vez a ver esto. Entonces, resulta que ya se fueron, ¿no? A la agencia por la camioneta, recoger la camioneta, ¿no? Pues acompañan, pues... Ya no dijiste el modelo. Es a lo que voy, o sea. Llegan y, ¿sabes qué tal? Dame mi odyssey. O sea, te imaginarás cuánto vale una chingadera de esas, ¿sabes? Cámara, súbete. Verga, no sé cuál sea, pero yo lo burleo. Se sube, ¿no? Ven un putero de botones, no mames, ¿qué es una camioneta, una nave espacial, esta verga? No, pues no sé, damos, préndela. Verga, y son de las marcas caras. Exactamente. Pum, salen, cruzan la avenida, vamos. A medio camino que se le apaga, cabrón. Ni para atrás, ni para adelante. Pero es de las más, bueno. A mí sí me la atesta, no he visto el de este año. Me imagino que ya debe estar el 2024, no, no lo he visto. Pero está con que toda la neta sí está muy chingadas. Yo creo que sí vale cada peso. O quién sabe, no sé, ya no sé. Ya lo estoy dudando. Pero es precisamente con esta historia, ya no sé. Entonces, nueva, salida de agencia, ni para atrás, ni para adelante, cabrón. Y luego, no, pues se empuja, no, pues es automática. No, se puede. O sea, no mames, ¿qué haces? esperar a la puta grúa, cabrón, y de la agencia, lo acabo de sacar, no mames. O sea, imagínate qué pinche mala suerte debes tener para que te pase eso. ¿Cuál es la probabilidad de que te pase eso, güey? ¿Una en un millón te gusta? ¿O puede ser más recurrente? ¿Uno de cien? ¿Uno de mil? No sé, güey. No, yo siento que el 80% de los carros que salen de agencia sí vienen con una valla. No, bueno, no el 80%. Perdón, pero... El 20% de los carros que salen de agencia. A lo mejor el 80% sale bien, pero un 20% puede ser bien. No, bueno, yo estoy consciente de que todo lo que es tecnología, absolutamente todo, sea el modelo que sea, sea la marca que sea, te puede salir bueno. O sea, como te puede durar 20 años, como te puede durar dos días. Pero, ¿cómo se...? La tecnología sí no tiene palabra, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. La tecnología no tiene palabra para poder fallar en un mundo. Ese es el punto. Sí, y eso lo vemos, por ejemplo, pues... Aunque por ahí ya me enteré que Samsung ya tuvo por ahí otro pedo con una serie de equipos, ¿eh? No sé si por ahí has escuchado. No. tuvieron pedos ahí que tuvieron que retirarlos del mercado, pero bueno, lo que más sonó fue el tema de la batería que explotaba de Samsung, ¿no? Y Samsung es una marca chingona y de años y con experiencia, pero un mínimo error pues los llevó a ese pedo, ¿no? y al final del día pues todas las marcas pueden cruzar por eso. O sea, realmente, como decía, no tienen palabra de honor y el mínimo error o sea, no sabemos al final del día. Así es. Y pues bueno, pues te puedes fallar en cualquier momento, pero pues imagínate, ¿no? Que inviertas una buena lana y tu dicho que me detiste falle. Obviamente, pues allá se aclararon con la agencia y ya todo salió bien, pues debería de haber salido bien, ¿no? Así es. Hay agencias ojetes, ¿no? Que también igual y el de, no, tú la faltaste a su madre, ¿no? Si aquí salió bien la chingadera, ya es tu pedo, ¿no? Es que también es un volado, ¿no? Porque hay agencias que sí están responsables de sus productos y hablan en general y hay marcas, ya no voy a decir agencias, vamos a corregir la palabra agencias, vamos a decir marcas que se hacen responsables y hay marcas que no dan la cara, ¿no? Y que culpan a ti netamente fallas y también padre, que ahí se necesita ya un estudio que está muy cabrón de qué fue lo que provocó la falla, ¿no? En el caso que mencionas tú de esta persona, pues, ¿cómo sabes que sí fue ya realmente o netamente la que provocó la falla en la camioneta o la camioneta ya venía con esa falla de su fábrica? Entonces, ¿pero cómo puedes provocarte una falla en un vehículo si la pruebas de comprar y vas a ir a tu casa? Es mujer, es mujer. Ah, bueno, eso sí, ya le hiciste nada, no, tiene razón, tiene razón, ya, huevo, sí, sí, tienes toda la puta razón. Es que sí es, es, es una realidad que no podemos, yo siempre lo he dicho, mujer al volante peligro constante. Sí, discútil, yo cuando veo que voy a cruzar la calle y veo que, no, 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 yo me espero que me den el paso, no, pásate. Mi madre, no, no, yo sí me quiero, yo sí me aprecio, ¿no? O sea, está al chile. Exactamente, no sabemos en qué momento una mujer vaya a ser una maricunada, porque así como los hombres hacemos pendejadas entre nosotros en que me subo al poste sin protección, me subo al techo a pintar sin, sin una escalera a las mujeres pero en carro, güey, me cruzo el semáforo, no hay pedo, están rojos, me lo cruzo, soy mujer, me ceden el paso, ¿no? Nuestro deporte extremo es así, ¿no? De que, oiga, tengo que pintar el techo y coloco a ver qué chingosa una tabla o ver cómo chingosa todo mal puesto, pero al calzo, ¿no? A pintar el techo. Exacto, todas esas cosas así son nuestro deporte extremo. Exactamente. Y a ellas se cargan de hacer su deporte extremo en un carro, Ajá, es lo que te voy a decir. Entonces el deporte extremo de las mujeres es subirse a manejar un carro. Exactamente. No podemos haberlo dicho de otra manera tan indiscutible como esa. Así es, así es, entonces, pues, regresando al aspecto de las marcas de los carros, está complicado allí y de todas las marcas que respondan, en este caso te digo, yo siento que hay un estudio para saber dónde surgió la falla. Porque también es un carro nuevo y por ser un carro, los carros, yo doy, yo doy, esa es mi opinión, mi percepción, yo doy por hecho de que los carros son de uso rudo, ¿no? Tienen que aguantar subidas, bajadas, baches, etcétera. Y no basta. Y más en la Ciudad de México, ¿no? No, y allá también, ¿no? Y las subidas, ¿no? Ah, bueno, también. En cualquier parte, ¿no? Y por eso te digo, son de uso rudo porque son para manejar los carros. Ah, y aquí también inundaciones. Exactamente. Si llueve y sacas la lancha, órale. Entonces, pero, bueno, ese es otro punto, ¿no? Entonces, yo siento que ahí sí, este, fue muy poquito el recorrido como para echarle la culpa también a la constructora, ¿no? Exactamente. A lo mejor si nos echamos un poquito de sátira en los argumentos, pero, este, está muy cabrón, ¿no? Pero fue muy poquita. O sea, la avenida medio camino valga madre. Pero la sátira fue muy poquita, ¿eh? O sea, fue más apegado a la realidad que a la sátira. Bueno. A verdad, a verdad, hay que reconocerlo. Pero bueno, sí, sí, en este caso, pues, ese sí es un poquito el tramo, como, yo espero y supongo, y luego para que una de las pinches agencias son bien culeras, güey, porque el carro que tú te llevas, güey, es el carro que te quedas por la mamada del serie, de la factura, ¿no? Ah, sí, sí, todo eso sí lo entiendo, pero. No es como una televisión o un refrigerador, ya se te descompuso, ah, te desgaranté, no hay pedo, regresa, no lo y te damos otro, ¿no? No, ahí no, güey, ahí te quedas con el carro hasta que te lo arregle, y esa parte, pues, también no está como que muy padre. Pues, es que, mira, todos quisiéramos que cuando compras algo nuevo y te falla, te lo cambien, bueno, idealmente es eso, que no falle, claro está, pero si falla, pues, quisiéramos idealmente que te lo cambien, Que te lo reemplacen por completo. O va a ocurrir. Exactamente. Y menos, y menos. Desafortunadamente, muchas empresas, pero obviamente, por ejemplo, tiendas departamentales te hacen el cambio físico, empiezas en artículos menores a, no sé, X cantidad, ¿no? Pero pues ya un pinche carro, güey, imposible. Tragan todo el pinche, como dices, es más pedo por el número de C, de la factura y todo eso. Así es. Por otras cosas. Entonces, pero bueno. Y entonces ahí el gran dilema, güey, es de que, pues, perdón, de que ya te lo regresas, por ejemplo, ya no hay pedo, llamaron a la grúa, supongamos que ya el gasto, ya no salió de su bolsa, va a la agencia, y ahora yo. En teoría podría haber seguro, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que más que seguro ahí, porque no fue ni choque ni nada, pues más bien es respecto a la agencia, pues yo sí le diría a la agencia, no te mames, te dejo, ¿no? Ah, eso sí. Porque no llevo ni siquiera, no llevo ni siquiera 100 kilómetros, y ya valió más de esa chingadera. Entonces, acto seguido, yo creo que la, bueno, se queda en la agencia, ¿no? Se va a la grúa, se lo llevan a la agencia, este, y ahí el punto más crítico de las putas agencias, eso sí también es crítico mucho a las agencias, ¿cuánto tiempo se quedó? ¿Tienes el dato de cuánto tiempo se quedó en la agencia? Oh, ni idea, ¿eh? Porque ese también es el gran talón de giles de las agencias, lo regresas a las agencias, y te lo pones. Años, años, sí, de tres a medio año para que te la regreses. Entonces, es un caos cabrón ahí, o sea, también siento que es una gran irresponsabilidad de las agencias, no sé si hay alguna marca, creo que la más decente, creo que es Chevrolet o Volkswagen, una de esas dos, que sí responden un poquito más rápido. Pero doy en fuera las demás. Ni acuadirle. Ya llegó la patroncita, ¿no? Ya llegó exactamente la patroncita, pero sí, diles, diles, que es una bola de pañuelos. Este, que te vaya a poner. Ah, pero fíjate que también comentando eso, yo creo que también influye, digo, no, no escuda a nadie, ni quiero defender nada ni nadie, pero, por ejemplo, no solamente es un tema de marcas, ¿no? Hay veces que sí, específicamente las agencias son ojenes, ¿sí? Tú puedes, a lo mejor decir, no sé, Chevrolet es de las mejores marcas, este, he recibido la mejor, de las mejores atenciones, pero si vas a una pinche agencia donde el gerente y todo ese pedo son una bola de ojetes, güey, pues vas a tener una mala experiencia. Así es. Y desgraciadamente, por esas situaciones, no culpas al gerente o las personas que te hicieron ese, ese, ese mal, pasar ese mal rato, si no, mal cumplas a la marca, no, es que, por ejemplo, no, Chevrolet es una mala marca porque me atendieron mal. O sea, ya ahí ya estás tú, este, pues culpando directamente a la marca cuando no debería ser así. Ahí sí ya depende de cada lugar específicamente. La, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Por qué no es la marca? ¿Es la agencia? La agencia, exactamente la agencia, la sucursal, todo eso. La sucursal, mejor dicho, ¿no? Exactamente. Sí, porque sí, te digo, por ejemplo, a nosotros nos han pasado cosas que realmente, pues es el personal, no es ni la empresa, ni la marca, ni nada, es el personal, la verdad. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. Esas, y hay veces que hemos querido ser empáticos, pero pues ya después dices, no mames, te pasa una vez y ya dos veces ya dices, ah, mucha pinche mala suerte, no, jala mames, por ejemplo, rápidamente, ¿no? Te comento esta pequeña historia, hace unos años nosotros éramos muy fan de pedir pizzas de Domino's, por ejemplo, este, no tenemos aquí como que muchas sucursales, realmente, la más cercana, literal, está en el siguiente municipio, así, tal cual, Pichu Pueblo, bicicletera, ¿no? Pero, ¿qué te gusta de hacer? No está lejos, o sea, un repartidor de esa sucursal aquí llegará como en, a, ocho minutos, yo le calculo, o sea, no está tan, tan, tan pinche lejos, ¿no? No sé, ahora sí que, bajo en qué, tiempo engloben las entregas, ¿no? También, Domino's ahí, si yo, yo no tengo ese dato, porque no va a falta el que diga, no, es que el tiempo de entrega de cada sucursal tiene que seguir, no sé, de cinco minutos, ¿no? o seis, yo no sé, pero, ok, que también, termina, de fabricación, ya ves que te dan 30 minutos para entrega, ¿no? De la pizza, por eso digo, yo no sé si tengan un límite de tiempo los repartidores, yo digo que, ocho minutos más o menos es el promedio que llega un repartidor, asumiendo que viene el motor, ¿no? Y ahorro que hasta en menos, pero bueno, yo en carro si te avientas unos diez minutos, fácil, pero pues es una moto más rápida, pues, no, bueno, no deberías, pero se meten entre carriles, pero casi nunca van en carros, no, no, o sea, por eso te digo, en carro, pues ya la sucursal acá haces como diez minutos, obviamente siendo un repartidor de dominos, pues llegas en moto, yo le calculo ocho, casi estoy seguro que es menos, pero bueno, para que tengan ahí la referencia, Más o menos, sí, por eso mencionaba lo del carro, entonces resulta que tiro por viaje que nosotros pedíamos pizza a esta sucursal, pues era la única que nos queda cerca, hablabas a otra, pues estas son más lejos, nos mandaban a la verga, la más cercana a esa, ah, bueno, entonces resulta que hablábamos a esa sucursal y pues ya, tiro por viaje y las pizzas nos llegaban tarde, entonces mira, yo al final del día me quedaba así como que, es que no es una regla mía, no es una regla tuya como sucursal, es una regla de tu empresa, entonces llegas de tarde, papi, no, es gratis, en alguna ocasión, ah y sí, fue gratis, pues listo, y de ese tema de fue gratis fueron como dos, tres veces, así fácil, pero fue una rachita, una rachita, o sea, no crees que fue de que, ah, pedí dos pizzas, me llegaron bien, la tercera ya fue, llegó un momento que fue una rachita en que todas las pinches pizzas empezaron a llegar tarde, entre esa rachita, ajá, entre una rachita me pedí una de no sé qué chingado, ¿no?, de tales ingredientes, llegan y me entregan a otro, y yo, qué chingado, pues es que estoy yo no la pedí, no, no chingado, o sea, es que yo no la pedí, y nos dimos cuenta, ya hasta que, o sea, pues a ver, ¿qué haces tú? recibes la pizza, pagas y te metes y vamos a ver peli, como ya empiezas a ver, ah, chingada, esta pizza, ¿qué pedo? ya abres todo y, ¿qué hacemos? tu contacto con tu pizza, porque disfruta el mismo, ajá, no llega el repartidor, empiezas arriba, a ver, ¿de qué la trajiste? no, pues no, o sea, creo que sí será ideal a partir de ese momento, pero bueno, entonces, pues ya sabes que, pues dejame la sucursal, a ver, ¿qué pedo? ¿no? ya, oye, cada uno es que te pedí una pizza, tal, y me trajiste no sé qué mamada, ¿no? al final del día, pues yo no estaba peleando otra cosa más, toma tu pizza y dame la que yo pedí, ¿no? y ya me dije, no, ¿sabes qué? es una disculpa, que la chingada, quédese con la pizza y ahorita, pues gratuitamente, lo vamos a mandar a la sucursal, y yo, bueno, y pues ya llegado con la otra pizza, o sea, yo no la pelí, ellos solitos me dieron esa solución, hasta ese punto, ¿qué fue error de ellos? ajá, hasta ese punto, pues estaba jalando bien la sucursal, pero te digo que como que vieron esa, esa ranchita de que, no, no, siempre llegamos tarde, hasta que llegó el punto en que la última vez, este, llegó un repartidor así, bien, vamos, no, no recuerdo las palabras exactas, el chiste es que me dijo prácticamente así, pero si yo usé un picho, pero el partido es bien proponente, o la pagas, o me voy, así me la llevo, ¿no? pero llega esa tarde, sí, pero este, que no sé qué pedo, ahora sí que, ahora sí que, así son las cosas, usted dígame, si él quiere la pizza, pague la o si no, pues me la llevo, pero mira, yo no sé si a ti te descuenten la pizza, yo no sé si a ti te afecte, tiene una copa de la pizza, al final del día, no es una regla, ni tuya, ni mía, ni de tu sucursal, es una, este, es una regla de tu, de tu empresa, ¿sale? entonces aquí lo único que yo te puedo pedir, es de que si no quieres cumplir con esa regla, mira, ¿cuánto cuesta la pinche pizza? 200 pesos, toma, güey, te los pago, o sea, la neta yo tengo hambre, quiero cenar, quiero, quiero estar con mi esposa, a ver una película, es lo único que quiero, no voy a pelear, bendigar 200 pesos, güey, toma, haz los rollitos, y chingar a tu madre, ¿no? Claro que si te pones en ese plan, pues dame mi pizza, o te parto a tu madre, ¿no? O sea, si me pongo como tú, órale, ya se quedó así como cabrón, o sea, así como que llegó muy cerca, le punto cuando yo que también me la puse, porque si yo me pongo como tú, te puedo decir, me das mi pizza, te rompo a tu madre, ¿no? O sea, así como tú te pones de que, este, quieres la pizza, págalo, si no me la yo, ah bueno, pues dame la pizza, te rompo a tu madre, así como ves, como tú quieras, pero yo no soy como tú, cabrón, ni como quien te haya mandado, tú sabes que dame mi pizza y ya, ah, pero previo a esto, una, una, una entrega antes, ya recuerdo por qué me puse en ese plan, en una entrega antes, llegó un morrito en un repartidor, y el morrito solito me dijo, es que si, llegué, llegué tarde, pero coméntele, tiene que hablar acá, porque no recuerdo qué otro pedo pasó, no sé si, creo que me faltaron unos canelazos, siempre, siempre pedimos, pedimos canelazos, entonces el chiste es de que hablé a la tienda, a la sucursal, y el morrito me estaba diciendo, o sea, bien buena onda el morrito repartidor, no, a veces que es esto, que es el otro, que díjale aquello, y ahí me tienes diciendo, que pedo, este güey sí se la sabe, se la sabe, en fin, pues ya es, se las dejé caer prácticamente, yo creo que me boletinaron, y la siguiente entrega, dije, no, aplícasela al puto, entonces por eso el güey yo creo que llegó así bien mamón, sí, llegamos tarde, pero si la quieres la paga, si no, apóntate la verdad, pues yo también me la puse al tupo tú, A últimas, ¿qué resulta? ¿sabes qué? Mira, te la pago, dame mi pizza, ya, o sea, yo lo único que quiero es comer pizza, no me estoy negando a pagar el servicio, lo que estoy diciendo es que voy a llegar hace tarde, ¿no? O sea, ojo con eso, no tengo problemas en pagar la pizza, pero es una regla de tu empresa, no mía, ¿no? Entonces, este, el que me dijo de todo ese desmadre, que él era, era un ojete, literalmente, fue el repartidor anterior, dice, no, es que el gerente se pasa de vergas, un ojete, y hace lo que quiere, y puedes meter quejas, y no sé qué, y también pasaron detallitos, ahí con el obvio, vas a recoger la sucursal, y también fue lo que dije, no, me evito de pedos, vas a recogerla ya, ¿no? Pero sí, había como que, cosas así muy raras, pero ahí me di cuenta que era la sucursal, Dominos es una gran empresa, pero sí, cada sucursal tiene su gente que, o te trata muy bien, o te trata de la chingada, y no por eso es de que la empresa sea mala, la gente que tiene esa sucursal es una buena de ojetes, pero así las cosas. Oh, sí está cabrón, porque fíjate que aquí ya he pedido pizzas, y a lo mejor yo me estoy pasando de buena gente, güey, porque yo he pedido pizzas, acá, y, sí se han llegado a tardar más de 40 minutos, pero sí te dicen, o sea, también sí te comentan, su pizza llega en 40 minutos, su pizza llega en una hora, más o menos. Ajá. Y pasó, de hecho me pasó, ahora me pasó una experiencia con un güey, yo lo mandé a la chica, de hecho le, le marqué la sucursal, y le regresé a sus pizzas, ¿no? Le, de, de una marca que se llama por acá, no sé si está por allá, se llama Charlie's Pizza. No. Entonces. No, si es una cadena, no. Ajá. Entonces, igual te di la pizza, güey, y resultó que, se tardó un putero, güey, para eso se tardó un putero, ya marqué otra vez, oye, pues qué pedo con mi pizza. Ah, sí, entonces se la mandamos, se la mandamos al repartidor, qué raro, y se tardó, se tardó, se tardó. Ah, total, que llega el güey como a la hora y media, sí, güey, se tardó como a la hora y media. Llegó el puto, y este, me da las pizzas, y me dice, este, le pago con un billete de 500, y eran 280, o sea, tenía que dar como 20 pesos de cambio, y los dos pesos no. Me dice, no tengo cambio, dice, este, déjame hacer otras entregas, y ahorita te regreso tu cambio. Dije, no, güey, ¿cómo crees? Por eso les dije, yo por eso les avisé que les iba a pagar con 500, porque no tenía cambio. Dice, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, yo con las pizzas, pues márcales entonces, pues les marco, ¿no? Él le marcó, oye, ¿sabes qué? Viene tu repartidor, yo cuando te pide la pizza, le comenté que no tenía cambio, este cuate se quiere, me quiere, me quiere, que le pague, y cómo sé que me va a regresar el cambio, le digo, ¿cómo crees? Le dice, ah, no, este, no, no se la pague, no se la pague, entonces no se la reciba. Digo, bueno, y ahora nomás les tiré la mano, porque lo tenía en el altavoz, digo, toma tus pizzas. Ajá. Y él me dice, ¿tú no las va a comprar? Dice, no, y todavía me hace como que ya colgando, ¿no? Pero te estoy diciendo que, o sea, ya me levantó la voz, pero te estoy diciendo que voy a regresar. Digo, ya me dijeron que te reje tus pizzas, cámara, ya no quiero nada, gracias, ya me metí, ya también para qué me voy a echar con un güey así. Sí, para que te enganchas, ajá. Pero, pues, o sea, yo no sé si lo iba a hacer en buena, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ahí evaluas si lo hace de buena persona o mala persona? Porque no sabes si vaya a regresar, ¿no? Y luego, como ya estaba, ya estaba medio entrado en copas. Dragos. Exactamente. Pues, ¿qué tal si el güey sí dice, ahorita que está pedo, me lo chingo al güey, ¿no? Pues también esa parte hay que evaluarla, ¿no? Que no se quieran pasar de lanza. Claro, fíjate que a mí me pasó algo similar, pero con un tema de, fíjate, ¿cómo, cómo entramos, no? Un tema de, de carros y la mamá me mete y ya estamos en comida. Me andé a pedir hace una ocasión, ¿no? De unas, no recuerdo si fueron pizzas o hamburguesas, una, te voy a llevar a comer ahí, está muy chingón. O que nos traigan acá a domicilio, mejor porque siempre lo pedimos a domicilio. Esas de las partes también chingones que dejó la pandemia, ¿eh? Como pequeño paréntesis, la que ya toda la, prácticamente toda la comida ya te la llevan a la casa, pero bueno. Y resulta que yo les dije exactamente eso, ¿sabes qué pago con, con, con 500? Porque ahí siempre te preguntan, ¿requiere cambio? Pues sí, voy a pagar como 9, 500. Ah, ok. Igual ahí, siempre que compramos ahí, gastamos alrededor de, si no nos pasamos de lanza, alrededor de 200 y fracción o 300 pesos. Porque luego ya ahí se nos encaja el diente, y no, chingues, ya son 400, y baros, ¿no? Entre pizzas, boneles, alitas, y la chingada. Bueno, este, y pues llegó el repartido, salgo con mi billetito, y yo, a la puta, es que no tengo cambios, no me dijeron, yo les dije, entonces no fue por llamadas, sino fue por WhatsApp, y les enseñaron los mensajes, mira, aquí está, ah, si es cierto, es que no me dijeron, pues ahora qué hago, qué hacemos, lo que tú me digas, ¿no? Ahora sí que la sucursal, pues es buena, me han dado muy buen servicio, e igual los repartidos que me han tocado, han sido muy buenos, o sea, no es tirando mierda, sino así como que, pasándote el dato, cuando te llega a suscitar nuevamente una experiencia así, y a todos los que nos escuchan, yo lo que hice, bueno, primero busqué preguntar qué solución me daban ellos, ¿no? Era evidente que yo no le iba a soltar el billete, así como que toma, y pues ahí cuando quieras, ven y trae un cambio, ¿no? Entonces nada más les tiré, no, no tengo cambio, ok, ¿qué hacemos? No me quedas, tú dime qué hacemos, es que si no me dijeron, que no sé qué, o sea, el repartidor así como que se entabló, en que pues ellos tuvieron la culpa, ¿no? Y yo así como que, güey, o sea, no me importa quién tuvo la culpa, yo quiero saber qué hacemos, aquí tengo el billete, ¿qué hacemos? Tú dime qué hacemos, y así como que no, pues no sé, no, bueno, aquí hay dos opciones, toma el pedido, porque no creo que sean pizzas o hamburguesas, toma el pedido, regresa a la sucursal, ve por el cambio, y ya me lo traes, o, o sea, o vete por el cambio, déjame el pedido, vete por el cambio, entrego el billete, ya cuando me entregues tú el cambio, o sea, el billete me lo quedo yo, no te pago, o sea, ya cuando tú regreses, tú ya te doy la lana, me das mi cambio y listo, si quieres me dejo el pedido, no sé, o sea, tú dime qué hacemos, no, no sé, ah, bueno, pues, o sea, ya como el repartidor lo vi bloqueado, ya sabes que voy a hablar de la sucursal, y que ellos nos digan qué pedo, ¿no? porque al final del día, pues dices que ellos no te dijeron, sí, ok, vamos a ver qué pedo con la sucursal, y dice, como también esa sucursal agarra repartidores externos, pues entiendo que también este cabrón está cobrando por viaje, ¿no? también dije, no mames, o sea, wey, te entiendo, pues, la cagó la sucursal, entonces vamos a hablarles, ¿no? Yo te estoy ofreciendo soluciones, y veo que la neta no te está conviniendo, por, por el, el hecho de que tienes que dar un viaje más, órale, pues, entonces, pues vamos a marcar la sucursal, ya le marco, ¿sabes qué? pero sí, ya me idea, no fue por whatsapp, le tengo este pedo, así, 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 si ahí tiene el repartidor, si me lo puedo comunicar, pues ahí estás en altavoz, ah, wey, este, vete a la sucursal, cabrón, este, después de por el cambio, déjale las pizzas, y ya cuando, este, le doy el cambio, ya cuando, cuando regresas, pues ya te, le das el cambio, que te pague, y le das el cambio, y dice, ah, bueno, sí, pues va, ahorita me lanzo, entonces, sí, aquí nos arreglamos, y dice, bueno, entonces, le dejo su paquete, y ahorita vengo a, va, órale, pues, entonces, pues el dinero, yo no se lo dejé, ¿no? Así como, pues vete por el cambio, regresas, y ahí está, ¿no? Simple y sencillo, y, pero eso fue solucionar la sucursal, cosa que yo ya había, así como que, pues proponiéndole al wey, ¿no? O sea, sabes, yo no te voy a soltar el billete, porque precisamente, yo no sé si vas a regresar, cabrón, entregó el cambio al hijo de la más puta, y me va a decir, pues tú por pendejo, para que se lo das, ¿no? Y dejas que se vaya. Así es. Entonces, no te voy a hacer ese desmadre, pues yo así, fue como que, no, o sea, o te llevas tu paquete, y me regresas, ya regresas ya con el cambio, o déjame el paquete, y ya regresas con el cambio, y te pago, el billete no te lo voy a soltar, eso es definitivo, o sea, güey, yo estoy en la casa, ¿dónde me puedo ir, O sea, ¿dónde me escondo? Porque ya que regrese con el cambio, yo no le abro, ¿qué pedo, no? Que a lo mejor sí puede haber casos así, también me pongo del otro lado, ¿no? Pero este, pero bueno, ahora sí que, pues el tiro ahí está, nunca sueltes el billete, mejor, ahí busquen, este, otra solución, porque sí se pueden dar a la fuga, en la neta, en este mundo ya, ya no puedes confiar ni en tu sombra. Sí, así es, pero bueno, ¿qué te parece si ya es momento, de irnos? Y pues ya, huevo, hablemos la próxima semana, de otros temas como estos, ¿te parece? En la teca, caguate, a la verga. Pues vale chicos, gracias por acompañarnos, un poco más, de anécdotas y cosas que nos pasan, curiosas, tristes, emocionantes, enojonas, este, de pleitos, de broncas, de líos, diríamos de hablar de viejas también, ¿no? Sí, sí, también, también. Pero bueno, para el siguiente, anótalo a la lista. Bueno, me parece perfecto, yo soy Dracony, estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino, gracias Poder por estar, de podcast. No, pues gracias a toda la banda que nos escuchó, que llegó a este, este punto de este podcast, su podcast favorito, toma libre, y pues bueno, esto fue todo por el día, el día de hoy, y nos escuchamos a la siguiente, yo soy Poder Latino, muchísimas gracias. Y de hecho, antes de irnos, te voy a proponer a ti, y que también se la apliquemos al Cholo, cada podcast vamos a rotar, y que cada quien presente un podcast, ¿cómo ves? Oh, vale, está bien, está bien, está bien. Te toca el siguiente, sale pues, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito, nos vemos hasta la próxima.